Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar uno que es de la marca Matchbox y es precisamente un coche eléctrico, más bien un microcoche eléctrico de la marca Matchbox y bueno, este lo compré también en un supermercado que en Santiago de Chile me costó bien barato, como dos mil y algo me costó y por fin lo tengo acá en mis manos para revisarlo y bueno, ahora sin más que decir, el video review se trata de el Citroën AMI versión Matchbox bueno, acá pueden ver a este simpático vehículo, como yo ya les dije, este es un microcoche Citroën AMI precisamente y bueno, acá podemos verlo, podemos ver que las cuatro ruedas de mi microcoche eléctrico se pueden deslizar libremente y bueno, ahora a continuación les quiero mencionar los datos técnicos de este modelo y bueno, como sabemos su empresa matriz es el grupo PSA, pero hoy en día ya no se llama grupo PSA porque debido a la fusión de esta con FSA ahora se llama Stellantis recordemos que Citroën pertenece a Stellantis junto a marcas como Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati también Lancia, Dodge, Chrysler, Jeep, Ram, Mopar, también la también francesa Peugeot, DS Automobiles, Vauxhall y Opel bueno, se fabrica precisamente en Kenitra en Marruecos y se viene fabricando desde el año 2020 y bueno, como sabemos es un automóvil de turismo y es del segmento microcoche posee dos puertas, su configuración es motor delantero con tracción delantera como sabemos su motor es eléctrico y tiene como potencia 6 kW lo que equivale a 8 CV y es de 48 voltios, tiene como velocidad máxima 45 km por hora y bueno bueno, también como sabemos su batería es de iones de litio su batería de ion de litio que tiene como capacidad 5,13 kWh y se puede recargar en 3 horas a través de un toma de corriente estándar con una potencia máxima de 220 voltios dotando como autonomía máxima 70 km por hora y bueno, el cable de carga queda recogido dentro de la aleta posterior lo que es el lado del pasajero y bueno bueno, y además y es precisamente un cuatriciclo ligero más que un microcoche y se puede conducir sin poseer permiso de conducción y hasta se puede conducir por persona nacida antes del año 1988 o a partir de los 14 años de edad si poseen el permiso de conducción en Europa precisamente y bueno bueno, esos son algunos de los datos técnicos en cuanto a este mismo simpático microcoche totalmente eléctrico y bueno, acá pueden verlo podemos ver que el color que predomina en la carrocería es el color gris podemos ver que su sunroof es transparente y hacia adentro se pueden ver detalles como los dos asientos del vehículo así como el tablero y el volante, el manubrio tiene simuladas sus puertas tiene simulados sus retrovisores por ejemplo, podemos ver que tiene simulados también su limpia parabrisas bueno, podemos ver la parte frontal ahí podemos ver claramente el famoso logo del doble chevron de la marca Citroën y acá podemos ver este mismo logo el mismo logo de Citroën el mismo logo de la marca Citroën también es lo que es la matrícula o la patente, como quieran decirle también tiene detallados y simulados sus faros bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro con bordes en cobre cromado bueno, podemos ver que también tiene su también acá, también atrás tiene el famoso logotipo el famoso emblema de la marca Citroën en la parte trasera y además podemos ver que también lo tiene la patente o matrícula, como quieran decirle tiene simuladas también sus luces sus pilotos traseros sus pilotos posteriores bueno, y además podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y la trasera, así como del sunroof que ya también se los he enseñado o quemacocos, como quieran decirle son transparentes precisamente y bueno, muy bonito este microcoche este simpático microcoche totalmente eléctrico y bueno y bueno, finalmente para recomendarlos se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autos eléctricos a los fanáticos de la marca a los fanáticos de la marca Citroën a los fanáticos de cualquier vehículo de cualquier tipo y a los fanáticos de y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno y además considero este microcoche Citroën Ami mucho mejor que el Zundab Janus porque el Zundab Janus es completamente horrible y sin sentido y bueno bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review no quería decirles antes de terminar este video review que como yo ya le dije al principio este lo compré en una en un supermercado acá en Santiago de Chile me costó como dos mil y algo me costó bien barato y y por fin ahora lo tengo acá en mis manos y siempre lo he querido tener y bueno y ahora sí y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo en mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao